Fiscal, pasamos a las preguntas de Patricio Díaz de Cauquienes.net, dice Fiscal, mañana se llevará a cabo una formalización que acaparará a ganar retención a nivel nacional por el impacto mediático del caso. ¿Cómo llega la Fiscalía a esta formalización? ¿Se logró recabar los antecedentes para la regalificación del delito? ¿Y cuáles son las expectativas de lo que ocurrirá mañana? Sobre lo mismo, Tamara de Moll señala que sobre qué delitos se impuntarán mañana y se pedirá la prisión preventiva del indagado. Esteban Sáez de TVN sobre el homicidio de Norma Vázquez, qué antecedentes se pudieron reunir para mañana y que sustentaron el planteamiento de la Fiscalía de pedir que la detención se extendiera. Y además, Manuel Alarcón del diario digital Linares en línea, en el caso de Norma Vázquez, la familia denuncia el hecho como un femicidio. ¿La formalización será tipificada en esta categoría o será un homicidio, lo que permitiría una condena menor para el responsable de la muerte de la joven carabinera? ¿La Fiscalía ya tiene la tipificación del delito en este caso? Bueno, primero que todo, la Fiscalía ha hecho llegar su pesar, nuestro pesar, a la familia de Norma. Ya la unidad de víctimas de la Fiscalía Regional ha tomado contacto con ellos, al igual que la Fiscal, a fin de apoyarlos y acompañarlos en este duro momento y otorgarles además una oportuna información respecto de los pasos que daremos en este proceso. El día sábado, apenas tomamos conocimiento del hecho, la Fiscal Jefe de Linares se constituyó en el lugar a fin de dirigir personalmente la investigación y ordenar diversas diligencias que finalmente permitieron en solo horas detener al imputado. Durante estos días se ha trabajado de forma muy ardua y rigurosa con la brigada de homicidios de la PDI a fin de reunir diversas evidencias que nos permitan aclarar con la mayor precisión posible la ocurrencia de los hechos que terminaron con la vía de la joven. Junto a la Fiscal, Carola Agostini, y un equipo de profesionales, hemos avanzado sin pausa a fin de preparar los antecedentes para la audiencia de formalización prevista para mañana, sin perjuicio de que la investigación naturalmente se extenderá más allá de la misma. En la audiencia ante el Juzgado de Garantía de Linares se formalizará por el delito de femicidio y durante la misma se darán a conocer los antecedentes recabados para sustentar tal imputación, a lo que por cierto no me puedo referir en esta oportunidad. Sin duda, esta grave imputación exige la imposición de la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva. Pero sí les puedo señalar que los esfuerzos de la Fiscalía y de todos los organismos que han participado en esta investigación, como la PDI y el Servicio Médico Legal, no han cesado desde que se tomó conocimiento de este crimen y vamos a continuar en esa senda hasta lograr una acabada de investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!